La reforma electoral del 2014 reglamentó la nueva figura de candidato independiente, que es sumamente novedosa en el sistema político mexicano. Se prevé que los candidatos independientes compiten en condiciones de desventaja e inequidad frente a los partidos políticos. Platicaremos de todo eso con un candidato independiente que resultó ganador como diputado local en Jalisco, aquí en Periférico 1313, que es Pedro Kumamoto. Se considera que es bastante difícil lograr los requisitos para poderse postular como candidato independiente y después las condiciones para competir tampoco son sencillas. ¿Cómo se podría mejorar para facilitar, digamos, esta vía de participación y de representación política cuando alguien no cuenta con el respaldo de un partido político? ¿Tú qué piensas a partir de tu experiencia? Lo primero que creo es que se debe de dar una mayor publicidad a la figura de la candidatura independiente a través de los institutos electorales locales y también federales. Es decir, que no tengamos que hacer las y los candidatos independientes la chamba de decirle a la ciudadanía que ya hay una nueva figura. Fue muy difícil. La gente no nos creía que necesitábamos las firmas para hacer una candidatura. Ahora, dime una cosa. Ya con lo que ocurrió, aunque solamente seis candidatos de los decenas y cientos que manifestaron su intención hayan ganado, la publicidad es enorme. La tuya, la individual, la del Bronco, la del nuevo alcalde de Morelia, es extraordinaria. Yo creo que ya suplieron lo que no se hizo antes. Pero en el tema que te preguntaba, José Antonio, las reglas, los requisitos, el número de firmas, ¿crees que está bien, crees que es muy alto, crees que es muy bajo? ¿Qué sugerirías? Claro, bueno, nada más. Yo difiero completamente. Se tiene que hacer en cada uno de los procesos todo el tema de publicidad acerca de las candidaturas independientes, no de un candidato, sino en general de la figura nueva. ¿Cuánto se le hace de publicidad a los partidos políticos simplemente por existir? Ok, de acuerdo. Y bueno, lo primero. Lo segundo, la lógica que planteaba, yo creo que debemos de bajar el requisito de la cantidad de firmas de personas que estamos planteando. Quizás un punto 5% me parece algo realizable, me parece que las personas, la mitad del punto porcentual, a mí me parece que es algo destacado, es conseguir una cierta cantidad de firmas que te permitan decir si hay ciudadanía que quiere verme en la boleta y por qué no me habrían de ver. Si, en todo caso, el tema de los requisitos está pensado precisamente para que puedan participar más personas. Segundo, tenemos que hablar del tema de financiamientos y también de recursos. Quisiera que resolvéramos este tema. Tú dices que hay un promedio del 2% nacional, así fuera en Jalisco también, 2% de las firmas para poder ser candidato. Dices que hay que bajarlo a 0.5. Otros dicen que hay que subirlo a 3. La pregunta es, yo estoy a favor de las candidaturas independientes, como tú sabes, pero ¿no crees que si la bajas a 0.5 corremos el riesgo de invitar a los oportunistas? A que vengan a ser candidatos, la boleta se llena y entonces se diluye entre tantos candidatos la figura y se deprecian. ¿No crees eso? No, para nada, porque a final de cuentas conseguir el 0.5% de firmantes creo que refleja cierto liderazgo social. Si bien es cierto, no es alguien que está completamente expuesto o que es alguien ya muy conocido. Creo que muchos, al menos en los casos que nosotros conocimos en Jalisco, muchos y muchas candidatas se quedaron muy lejos todavía. Sin embargo, eran buenos perfiles, eran perfiles que, vaya, por así decirlo, en una boleta no saldrían dos candidaturas independientes. Al menos en el caso de Jalisco, siendo muy prácticos, no hubiera sucedido eso. Para diputados locales al menos no y para presidentes municipales se podía dar nada más el caso de dos en una ciudad. Entonces, lo que nosotros planteamos es que hayan más candidaturas independientes, ni en temas financieros ni en temas políticos, creo que representaría un riesgo. Si bien es cierto que podría ser un llamado a las y los oportunistas, pues eso no sucede en los partidos políticos. Bueno, el tema de financiamiento ibas a decir. El tema de financiamiento, yo creo que todavía tenemos que avanzar para plantearnos quizás lo que sería equivalente a un candidato o candidata de nuevo partido político. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Jalisco, nos daban la mitad, máximo, podrías obtener hasta la mitad de lo que se le entregaba a un partido político. Yo creo que tenemos que ir al tema completo, porque a mí no me parece o no entiendo la lógica en donde nos estamos dando la mitad de lo de un partido político. A mí me parece que si un candidato es independiente, pues debe obtener la lana de forma independiente, es decir, de la sociedad, de los particulares, de tus amigos. Tú lo lograste. ¿Qué acaso eso no le da un carisma mucho más ciudadano y menos burocrático a esas candidaturas? Bueno, es que también está el riesgo que se habla en muchas ocasiones del secuestro de la democracia por parte de una élite económica. Entonces, es complicado. Nosotros, para lograr blindarnos de eso, pusimos topes de financiamiento, hasta 7 mil pesos. Logramos 79 personas que nos financiaran, pero podría haber sucedido que alguien llegara con 224 mil pesos que nos dieron de dinero privado y ahí te va todo. Claro, es un riesgo. Perdiendo toda la independencia que se estaba buscando. Entonces, es complicado. Yo creo que debemos de buscar y de pugnar por esquemas en donde tanto el financiamiento público como también las aportaciones privadas puedan estar conviviendo en una paridad de condiciones y que si, por ejemplo, la comunidad a la que perteneces no tiene, digamos, los recursos económicos para apoyarte financieramente, pues que eso no sea una limitante frente a los partidos políticos. En esta elección, 509 personas iniciaron los trámites para obtener una candidatura sin el aval de un partido político. Solamente 123 lo lograron, es decir, la tasa de éxito fue de 24.17%. Los cargos que disputaron candidatos independientes son El único ganador independiente como candidato a diputado federal fue Manuel Cloutier Carrillo para un distrito en Culiacán con 42.45% de los votos. Solamente hubo candidatos independientes a gobernador con registro en Baja California Sur, Campeche y Nuevo León. Este último ganó la gubernatura con el 48.86% de los votos. De los 216 que manifestaron su intención de postularse a diputados locales, el único ganador fue Pedro Kumamoto Aguilar con el 37.53%. Solamente tres ganaron la alcaldía. César Valdés Martínez en García, Nuevo León, José Alberto Méndez Pérez en Comunfort, Guanajuato y Alfonso Martínez Alcázar como presidente municipal de Morelia, Michoacán. Pedro, ¿cuál es la misión de un legislador que llega al cargo sin el aval de un partido político? Creo que esencialmente generar una reflexión constante dentro del Congreso del Estado, estar generando también un balance de poderes. Estoy seguro que en algún momento un partido político, el PRI o Movimiento Ciudadano, que en este caso son las dos minorías mayoritarias, cualquiera de los dos podría tener la razón. El chiste, creo yo, del trabajo que voy a estar realizando en el Congreso es poder balancear los poderes. No votaron por Movimiento Ciudadano, no votaron por PRI en mi distrito, votaron por un candidato independiente que tiene una agenda puntual, que voy a seguir por un lado, pero por otro lado en el día a día se trata de no estar generando alianzas, digamos de facto o alianzas ya bien generadas, sino lo que estamos planteando es cómo vamos analizando cada uno de los puntos de los planteamientos desde lo técnico. ¿Tú crees que si el Congreso mexicano o los congresos en los Estados tuvieran más candidatos independientes, serían mejores congresos? Creo que en general la figura de candidatura independiente es una transición para que el sistema de partidos se pueda fortalecer, por ejemplo. Creo que va a generar una oferta política que los partidos no están acostumbrados y que los va a hacer mejorar. Desde esa perspectiva, sus mismos cuadros van a tener que empezar a despertar y a votar de una forma mucho más interesada en la ciudadanía. No nada más en su distrito, sino en todos sus estados. Creo que la presencia de candidatos o de diputados independientes per se no necesariamente va a resolver en eso, pero si entendemos que las candidaturas independientes, o al menos quienes nos postulemos por esta vía, entendemos que una de nuestras chambas es reflexionar acerca del papel del partido político, reflexionar acerca del hábito político incluso, creo que podemos hacer grandes mejoras a la democracia en nuestro país e incluso consolidar el sistema de partidos, aunque suene extraño. Se puede entender que el mandato que tú recibes por todo el ambiente, por todo el hartazgo de los partidos, es precisamente presionar de alguna forma, en la medida de tus posibilidades, a los partidos para que de alguna manera se ajusten un poco los privilegios de los que gozan, que molestan mucho a los ciudadanos, muchas, en fin, inmunidades, etc. ¿Tú cómo podrías generar esa presión en tu función de legislador local? ¿Cómo piensas hacer para que los partidos reciban ese mensaje de parte de los ciudadanos, aparte del hecho de que ya fuiste electo? Pero, como legislador, ¿cómo vas a transmitir ese mensaje? Bueno, es que hay dos vías. Está la legislativa y está la discursiva. La legislativa, bueno, planteamos, por ejemplo, hacer el 3 de 3, parte de la ley de obligaciones y responsabilidades del servicio público, es decir, presentar tu declaración patrimonial, fiscal y de intereses y que sea pública. Porque, bueno, hay algunas legislaturas en donde sí se presenta una declaración patrimonial, pero se omiten las otras dos. Otro planteamiento que hemos hecho y que para mí es muy importante es también el discursivo. Porque, por ejemplo, mi distrito fue el único que presentaron tres diputadas y diputados locales, o candidatos a diputados locales, su declaración de 3 de 3. Fuimos nada más dos distritos en Jalisco, uno de ellos el mío, fue de los que presentamos nuestro debate entre candidatos y candidatas a diputados locales. Es decir, también a través de los hechos, también a través de los discursos, se empiezan a generar diferencias y reflexiones acerca de sueldos, de privilegios o de impunidades también. Con un presupuesto mínimo y la mayor parte en especie, Kumamoto hizo historia. El costo del voto para este candidato representó al erario público 33 centavos, mientras el costo con recursos privados fue de 4.25 pesos. Comparemos. El costo promedio por voto a nivel nacional en 2012 fue de 190 pesos, a nivel estatal de casi 122. Esto es 15 dólares, a diferencia del costo por voto en Estados Unidos, que es de un dólar. Con una campaña de 261 mil 526 pesos, Kumamoto ocupó cerca del 20% del tope de los gastos impuestos por la ley, una cifra aproximada de un millón 200 mil pesos. ¿Qué es lo que vas a proponer? ¿Cuál va a ser tu agenda legislativa? Un punto que a la mejor de ahí también hace falta mencionar es que los aspirantes a candidatos independientes no pueden decir propuestas durante la precampaña, o sea, durante la recolecta de firmas. Es una locura porque te tienen que firmar un cheque en blanco nada más por tu cara. Entonces, posteriormente ya cuando tuve la candidatura, lo que planteamos desde la candidatura tiene que ver con un proyecto de participación ciudadana, es decir, cómo hacemos que se involucre a la sociedad dentro de la toma de decisiones y hacemos o dejamos menos espacios para la discrecionalidad, para el atole con el dedo y a final de cuentas para las decisiones de forma autoritaria. ¿Con qué herramientas? Bueno, con herramientas que hoy son ornato en la Constitución y en la ley de Jalisco, pero que deberían de utilizarse. Referéndum, plebiscito, consulta popular, diagnósticos y presupuestos participativos. Entonces, esta, digamos, como fiscalización ciudadana a través del 3 de 3, es decir, todas las herramientas con las que la ciudadanía puede disponer y puede ejecutar. Pero también este modelo participativo, te vas a quedar sin interlocutores porque la verdad es que la sociedad mexicana tiene muy pocos incentivos, ganas de participar. Un poco es estimularlo, pero también te eligieron a ti para encabezar, ¿no? Claro. Si tú volteas y les preguntas cada vez que quieren ellos, ¿no estarías como un poco invirtiendo la lógica de la democracia representativa? Yo creo que en ningún momento traté de insinuar que voy a estar en este modelo, digamos, tan sobrepreguntador, por así decirlo. Sino el planteamiento en general es que existen, por ejemplo, consejos, por así llamarlo, consejos consultivos, con los cuales delibero y tomo decisiones. Es decir, para no ejecutar estos votos, que sí, es cierto, la gente me dio la confianza, pero creo yo que es importante generar interlocución, como lo mencionabas, con las personas, sin embargo, acotarla. Y por otro lado, es el problema del huevo o la gallina. La gente no participa porque no tiene incentivos o no hay incentivos porque la gente no participa. Yo creo que podemos trabajar las dos al mismo tiempo. Dimos, creo, en Jalisco una cátedra de que se puede participar, de que la gente quiere participar, a lo mejor todavía no nos damos cuenta de hasta dónde podemos llegar, o ya participando si la gente se quiere involucrar totalmente con ese compromiso. Pero creo que lo peor que podríamos hacer, lo peor es permanecer de la misma manera en la que estamos hoy. Si José Antonio y yo tuviéramos poderes mágicos y en esta momento te nombramos el legislador omnipresente y todopoderoso, que puede con su solo deseo cambiar la realidad, ¿cuál crees que sería tu deseo de cambiar la realidad para que la democracia en México funcionara mejor? Bueno, quizás que ese poder no existiera, ¿no? Precisamente porque creo que rompe con toda la lógica que nosotros estamos buscando, que es cómo volvemos o cómo fragmentamos estos poderes. Creemos que es una lógica muy importante, a lo mejor por ahí va el deseo. ¿Cómo vamos a involucrar más a las personas en la toma de decisiones? ¿Cómo desconcentramos esta verticalidad de la que estamos hablando? Y sobre todo, ¿cómo transitamos de una democracia participativa cada tres años a una democracia verdaderamente deliberativa? Creo que ese es el gran reto. Pedro, te deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!